¿No estás dispuesto a seguir hablando de lo que pasó? No me lo puedo quitar de la cabeza. Así que no pasa nada. Puedo decirme lo que quiera. Venía a darte las gracias de todo corazón por haberle contado a Manolita lo que sabías. No, por favor. Pelayo, todo lo contrario. Dele usted las gracias a su nuera por todo lo que me dijo ayer. Supongo que al hablar con ella también te habrá ayudado. Sí, claro, me ayudó mucho. Hasta que llegué a mi casa y apagué la luz. En la oscuridad me volvió toda la cabeza. Es que la noche abre la puerta a los fantasmas. Pelayo. He violado el secreto de confesión. He roto mis votos. ¿Usted recuerda aquello que le dije que quizá había llegado el momento de colgar los hábitos? Sí. Pues no era broma. Creo que es momento para reconocer mis errores y alejarme de la iglesia de una vez por todas. Lorca, has traicionado el secreto de confesión. Eso está claro. ¿Pero por qué lo has hecho? Por ayudar al prójimo. Por llevar un poco de paz a una madre atormentada. Para mí. Y te voy a hablar en tu argot. Eso es un pecado venial, no mortal. No, Pelayo, ni siquiera eso lo tengo claro. Estoy muy confundido. No sé si realmente lo hice por ayudar a Manolita o lo hice por cobardía. ¿Cobardía? Sí. Un cobarde. Pensé que no sería capaz de soportar el dolor que causa conocer un secreto como ese y puede que solo por eso decidiera contarlo. No, tú no eres un cobarde. Más bien, un valiente. Tiene gracia que usted diga eso con la bronca que me echó el otro día. Cuando te fuiste al retiro, la verdad es que pensé que eras un cobarde porque creí que habías metido la cabeza debajo del ala para huir de los problemas con Maika, pero me equivoqué. ¿Y qué fue lo que le hizo cambiar de idea, Pelayo? El que te diste cuenta de que para salir adelante en esto tenías que enfrentarte a la duda, a una incertidumbre terrible. Y eso, eso solo lo hacen los valientes, no los cobardes. Pelayo, valiente o cobarde, nada importa ya. Haga lo que haga, jamás encontraré la paz. ahí no te puedo ayudar. En fin, Pelayo, lo siento, pero solo quedan cinco minutos para que venga la gente y tengo que poner las sillas. Muy bien, te dejo. Ánimo. Gracias.